Vegetales con alto contenido de hierro. El hierro es uno de los minerales más importantes que el cuerpo necesita. Contrariamente a la creencia popular de que las fuentes vegetales no tienen suficiente hierro, hay verduras que son muy ricas por su contenido de hierro. Es bien sabido que los vegetales de hojas verdes son una fuente significativa, pero no todas las verduras son beneficiosas para obtener hierro. Por ejemplo algunas contienen sustancias que inhiben la absorción de este mineral, como el ácido cítico, ácido tánico, la fibra y ciertos minerales. A continuación veamos la proporción de hierro, mg, en una taza de verduras. Los granos de soja maduros y cocidos sin sal. 8,84 miligramos de hierro. Los granos de soja verdes, cocidos sin sal. 4,50 miligramos de hierro. Las espinacas cocidas sin sal. 6,43 miligramos de hierro. Las espinacas enlatadas. 4,92 miligramos de hierro. Las espinacas congeladas, cocidas sin sal. 3,72 miligramos de hierro. La espinaca cruda. 0,81 miligramos de hierro. Los tomates deshidratados al sol. 5,00 miligramos de hierro. El perejil crudo. 4,00 miligramos de hierro. La acelga cocida. 3,96 miligramos de hierro. La calabaza en lata, sin sal. 3,41 miligramos de hierro. La calabaza hervida sin sal. 1,40 miligramos de hierro. Las hojas de nabo cocidas sin sal. 1,15 miligramos de hierro. La remolacha en conserva. 3,09 miligramos de hierro. Las hojas de remolacha hervidas sin sal. 2,74 miligramos de hierro. Las coles hervidas sin sal. 2,20 miligramos de hierro. El brócoli hervido sin sal. 1,05 miligramos de hierro. Los espárragos congelados, cocidos sin sal. 1,01 miligramos de hierro. A pesar de que las verduras son fuentes de hierro no emo, son muy valiosas para aquellos que necesitan evitar la carne roja o las aves de corral. También tienen la ventaja de ser ricas en fibra, vitaminas, otros minerales y antioxidantes. Descarga gratuitamente nuestro libro, El hierro, un nutriente esencial. Guías de suplementación contra la anemia y obtén recomendaciones claras y oportunas para el buen uso de los suplementos de hierro y el tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en ferritina.org.